En esta pregunta se muestra en contexto la opinión de los habitantes de un barrio de clase media respecto a que se construyan unas viviendas de interés social donde, como sabemos, las viviendas de interés social son específicamente para personas de escasos recursos. Ellos argumentan que con la llegada de estas personas va a aumentar la inseguridad y demás, que va a traer muchos problemas y que por ser de escasos recursos pues tienen más probabilidades de ser como ladrones y todas esas cuestiones. Entonces preguntan, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? En contra. Entonces ahí tenemos que analizar cuál de esas afirmaciones va en contra lo que ellos están diciendo, ¿sí? Que no es lógica. Dice la A, quien ejercerse la delincuente en una zona pobre de la ciudad puede no ser habitantes de esta zona. La B, entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos. Ahí ya descartamos esa. Porque sabemos que delincuentes pueden ser personas de cualquier tipo de estrato social. La C, los delincuentes que habitan en zonas más pobres de la ciudad dejarán de violar la ley si contarán con mejores condiciones de vida. Pero, ¿será que esto es lo que nos están preguntando? La D, hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidad lleven a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. ¿Será que estos son los argumentos, las afirmaciones que nos están preguntando? Entonces ahí les dejo eso para que analicen.